Mi historia es mi canción Esplandezco, mi historia es mi canción La sabiduría es mi guía, mi corazón En un mundo desaviante nunca me perdí Sigo el camino recto, no me dejo influir Soy una guerrera, envidia hay por ahí Pero lo que importa es lo que Dios siente al oír La gente me humillaba, lo tuve que afrontar Pero perseveré, no me dejé derrotar Y enfrenté propuestas oscuras sin aceptar Porque mi esfuerzo y Dios me guían al captar Empresarios oscuros, propuestas que no van Mi integridad intacta, primero es mi dignidad Esplandezco, mi historia es mi canción La sabiduría es mi guía, mi corazón Soy una guerrera, no me dejo engañar No sé de al interés, mi valor no va a cambiar Mi familia a mi lado, humildad en mi mirar Con el don que Dios me dio, siempre voy a brillar En un mundo de intereses me mantuve piel Belleza es lo que soy, pero no soy un papel Mi familia me ha apoyado, siempre ha sido el laurel La humildad y el amor es mi mayor placer Empresarios oscuros, propuestas que no van Mi integridad intacta, primero es mi dignidad Esplandezco, mi historia es mi canción La sabiduría es mi guía, mi corazón Esplandezco, mi historia es mi canción La sabiduría es mi guía, mi corazón La sabiduría es mi guía, mi corazón La sabiduría es mi guía, mi corazón La sabiduría es mi guía, mi corazón